Bueno tiburones, estamos aquí para venir a matar al cura que sea cura Me he bajado un poco el volumen de V-Rising porque escuchaba el volumen más alto que mi voz Yo espero que eso ya lo vuelva a pasar y que se escuche mi voz mejor que V-Rising ¡Sorpresa! He encontrado el arco, la ballesta sanguinaria El arco he dicho, la ballesta, ballesta, si lo he leído bien La ballesta sanguinaria me la he dado a las papeletas Papiros estos que dan ahora Y con eso he reunido 100 y he tenido suerte y me la han dado Entonces ya tenemos la ballesta sanguinaria Me he cambiado las habilidades, me lo ha dicho un amigo mío Me dice, cámbiatelas para luchar con este pollo porque lo vas a necesitar Y yo, pues vale Estas habilidades lo que hacen es, como podéis ver, cada vez que me atacan Me crean un esqueleto y en vez de pegarme a mí Bueno, entre comillas pegarme a mí Pegan al esqueleto Vale, lo que pasa es que ahora que hay tanta pella pues que es todo lo que hay Diagramas, yo no me salía diagramas, las papeletas son los diagramas Va muy bien por eso Para que no me peguen a mí ¿Veis? Llego aquí Y los esqueletos van a por ellos Vale, así que eso es una ventaja ¿Para qué me va a servir contra este pollo? Me lo han recomendado, sin más Bueno, ya tenemos aquí A este sí que me lo voy a tener que hacer Lo tengo que hacer sí o sí Nos gusta o no nos guste Hostia, se ha venido más gente aquí Qué bien Me tiro esto ya No, no, tío, ahora no Me voy a curar con esta sangre Me voy a tirar Como podéis ver Vengo Super chetado Por si me matan muchas veces Poder venir Y seguir hasta acabar contra él Porque es que Yo no sé cuántos intentos voy a necesitar Yo creo que lo que me ha dicho mi compañero Funcionará Pero Ahora me inyecto estas Ahora sí Ahora sí que estoy listo A ver Señor He venido a por usted Pórtese bien, eh Lo primero Oye, tengo que esquivar esto Vaya Vas a matarlos a todos, eh Yo te aviso ya Pues De momento Va de aquella No Sigue Uff No No lo cures Ahí, ahí Ahí Hostia, si estaba ahí Ahí, ahí Que no me Que no te cures Toma ahí Tengo que esperar a que haga Hostia Ahora eso Vaya locura, eh Venga, ahí Ah Ah ¿Cómo? Uff Vale Ya, ya Queda poco Toma, hombre De ahí no salgas ahora ya No No Te me mata No 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 Ven aquí Ven aquí Ah Muérete Eh Oh 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 Mira Pero que pasa aquí Este pavo muerto y aún sigue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero que eso sigue tirando mierda Pero que pasa aquí Que tira todo esto mierda Después de muerto y sigue atacando las cosas Pero que locura es esta Bueno Gracias a mi amigo Que por enseñarme este truquillo Que no lo sabía Y mira que me lo avisó Y me lo dijo Dice Si utilizas eso Ya verás Mira, ¿veis? Es decir Que si te acercas a eso Pero eso no lo puedes matar Vale Y ya el pollo este Ya lo hemos hecho Gracias Y yo digo ¿De dónde sale tanta bicho? Claro, si te acercas a eso También Madre mía En fin Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues yo ahora me voy a dar una vuelta por aquí Si nos importa Como siempre Y... Ahora nos vemos Pues ya estamos en nuestra morada Eh... Ya sabéis lo que nos ha dado este hombre, ¿no? Que este sí que es un hombre, ¿eh? No es un monstruo Azariel El portador del sol Azariel Le digo así Azariel Me gusta más Azariel Componente metálico muy valioso Que se usa para fabricar objetos mágicos y poderosos El lingote de oro ¡Por fin! Sí, es luna de sangre No lo vas a aprovechar, es cual No me hace falta Y me ha tocado un sombrerito nuevo Mira que sombrerito más chulo Eh, le hace... Le hace elegante, ¿eh? Le hace... Un tío elegante ahí, ¿eh? Cuidado con la publicidad ¡Uh! Por cierto Ya tengo la poción de la ira Esta vez no la he usado Porque tengo que empezar a hacer Pero hasta que era un cuente de la otra No la voy a usar Las dos iguales son nada Como podéis ver Esto lo he cambiado mucho Y... Y estoy... Y tengo que estar trabajando sin parar Está aquí Y... Que lo está dando todo Yo cada cosa que hace Y a todos los que tenía en bruto Los he ido... Los he sacado de aquí Aunque dan poco Y le voy dando que... Que vaya haciendo Aquí tengo todo mi oro Y tengo que pillar ahora Mucho azufre Porque ya sabéis Cómo se hace el oro El lingote de oro Señores Se hace con joya de oro Y azufre O eso por aquí Hay iguales, ¿eh? Es decir Que yo puedo dejar aquí Una de 100 1, 2, 3, 4 y 5 Se tiene que hacer Con esto se tiene que hacer Vale Entonces ahora Para hacer polvo espectral Necesitamos Cristal fantasma Y... Polvo de gema Polvito de gema 3, 30 Vale Pues yo dejando esto aquí Vale, voy a dejar 2 Y lo meto todo aquí A que se haga Y ya estamos haciendo Polvo espectral A saco Y el oro también A saco Pues bueno Solamente queda deciros Que voy por rubia décima Sí, no sé si habéis conocido A rubio noveno Pero ya dije, mira A partir del décimo Se llaman rubias Son todo hembras Como lo sé Porque le he visto los huevos En este caso los ovarios Ahí lo llevas